Me lo habéis transmitido, tengo la ocasión estos días de compartir con vosotros todas las juntas locales de los municipios de la provincia y me lo transmitís a diario. Esperáis de vosotros dos cosas, ejemplaridad y argumentos. Creo que en ambos casos intentamos, lo estamos, haciendo todo lo posible por daros aquello que nos pedís. Intentamos que todos los días, todos vosotros, podáis sentiros orgullosos de los dirigentes del Partido Popular. Que ninguno de vosotros tenga que pasar vergüenza por nada que haga un dirigente del Partido Popular. Y hoy creo que es el día de daros lo segundo que nos pedís. Argumentos. Jamás, jamás vamos a dejar de reivindicar lo que siempre nos ha posicionado y nos ha hecho merecedores de la confianza de los ciudadanos. Por eso hoy, aquí, el Partido Popular de Castellón quiere pedir que sabiendo las dificultades, sabiendo que no es un tema fácil de resolver, sabiendo que habrá mucho que trabajar, nos dejemos la piel en la Unión Europea por intentar encontrar unas soluciones para las líneas de la provincia de Castellón. Porque creo, sinceramente, que siendo difícil, siendo consciente de que las cosas quizás no se puedan hacer legalmente como nosotros queríamos hacerlas, o como la gente quería hacerlas. Pero creo que merece la pena decir claramente que el Partido Popular se va a dejar la piel por encontrar una solución y nunca olvidar que fue el Partido Socialista y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien recurrió a una ley que habilitaba la posibilidad de encontrar una solución legal. Y que es la izquierda de este país, quizás disfrazada de alguna marca blanca, la que permanentemente está haciendo una acción de persecución a toda la buena gente de esta provincia que lo único que quiere es seguir haciendo lo que aprendieron de sus abuelos y de todos sus antepasados. ¡Gracias!